¡Es el poder de Cristo el que te obliga! ¡Pedro, mantente firme! ¡Líbranos de Rajoy y del PP! ¡Líbranos! ¡Por Dios, líbranos de ellos! ¡Estamos a tu lado! ¡Estamos contigo! ¡Aguanta! ¡Resiste las pensiones! ¡Intenta formar una mayoría! ¡Resiste el negario! ¡España no puede permitirse! ¡Cuatro años más de PP! ¡No! ¡Por Dios, no! ¡Pedro, mantente firme! ¡Líbranos del Rajoy y del PP! ¡Líbranos! ¡Por Dios, líbranos de ellos! ¡Estamos a tu lado! ¡Estamos contigo! ¡Aguanta! ¡Resiste las pensiones! ¡Extenta formar una mayoría! ¡España no puede permitirse! ¡Cuatro años más de PP! ¡No! ¡Por Dios! ¡Se expulsó por su cruz ensangrentada! ¡No! 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 ¡No